Luego de que el Instituto Nacional Electoral avaló suspender temporalmente por falta de recursos la consulta de revocación de mandato, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado al órgano a privilegiar el interés superior de proteger la democracia y la constitución. Algunos consejeros del INE suspenden la revocación de mandato con el pretexto de que no hay recursos. Respetuosamente, los invito a privilegiar el interés superior de proteger la democracia y la constitución, compartió la jefa de gobierno en sus redes sociales. Por otro lado, el coordinador parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, consideró que la decisión del Instituto Nacional Electoral de posponer temporalmente su trabajo y la realización de la revocación de mandato es un exceso y una extralimitación de sus facultades. Subrayó que no existe ningún ordenamiento que les permita posponer un ejercicio que establece la constitución.